...un caso que se inventó una licenciatura en matemáticas. Eso de inventarse y falsificar es muy fuerte, pero en fin, hay una explicación lógica que yo quiero dar, primero porque creo en la transparencia y debo esta explicación, así de claro, ante todos ustedes, y quiero aprovechar ya la ocasión para hacerlo. En primer lugar, lo que yo soy licenciado en Derecho, que es lo que consta en mi currículum actualmente, y eso es lo que soy. Y estudié matemáticas en su día, en mi primera etapa universitaria, porque voy por la tercera ya, estudié matemáticas en su día, es cierto que no llegué a obtener la licenciatura y que lo que sí he sido, ha sido profesor de matemáticas, profesor de clases de apoyo. Eso sí lo he sido y el tema se subsanó, creo que ya en 2003, creo que ya a partir de 2003 ya no aparecía nada de eso. Con lo cual, ya han pasado 15 años y yo entiendo que políticamente intente darle relieve a todo esto para desviar el tema, otros temas más importantes, lo entiendo, pero la verdad es la que es, y nada más, así de claro, de rotundo y de sencillo. Pero sí que hubo unos años entonces en los... Hubo unos años en que figuraba eso, efectivamente, sí. O sea, existía irregularidad. Existía irregularidad durante unos años, sí, pero insisto, en 2003 se corrigió y ya está. Donde no había ninguna irregularidad es en que yo he sido profesor de matemáticas, clases de apoyo. ¿Y ante una irregularidad cómo se debe de actuar? Pues corrigiéndola como se ha hecho en 2003. ¿Cuántos años estuvo ese en su currículum? Pues no lo sé, no lo sé exactamente, pero no sé que estuvo unos años ahí y luego se corrigió. ¿Y la intención que era? ¿Usted quería inflar un poco el currículum? No, no, lo que ocurre es que cuando se pone profesor de matemáticas, pues instintivamente se interpreta que uno es licenciado, y en este caso, en Obrera. Señor Campón, ¿cuál es más la atención que está más en los pasos que lo que ocurre dentro del municipio? ¿Nadie se está paralizado? ¿Y por lo que no se nota todavía la fecha? ¿La de ese pleno? ¿Por qué se está representando tanto ya? Bueno, dicho todo esto que he dicho ya, que creo que era una explicación que les debía a todos ustedes, pues entramos ya en lo que considero importante y lo que creo que es importante para el futuro de la Comunidad de Madrid. Creemos que es urgente que haya un gobierno que se dedique a resolver los problemas de los madrileños. No sabemos todavía cuándo se va a sustanciar la moción de censura, pero sinceramente seguimos creyendo que es la única salida viable para que realmente haya en Madrid un gobierno digno de las aspiraciones de todos los madrileños y un gobierno que se dedique de verdad a resolver problemas que tienen los ciudadanos madrileños. Gracias.